Es un sábado, es cinco años. Es una verdadera que hacemos cuenta de la que al fin, porque ¿qué creen? Es cinco años. Aquí vamos por más. Y prepárense porque vamos a arrancar con dos horas de festejo, buen humor y por supuesto que hay pastel, Juan. Y la emoción porque ya me va llorando. Es que se hice fácil, pero se requiere de cinco años. Fíjense que muchos... Ya anda haciendo bronca Juanito que tienda con él y que no sé qué. Dicen, dicen, pero hay que recordar y vivir. Y hablando de recordar, como bailé hace algún tiempo, quiero contarles que llegó la segunda semana de las estrellas bailan en hoy y hubo de todo. Desde las duras críticas de Lola Cortés, varios lesionados, hasta una propuesta de matrimonio. Así que vamos a recordarlos. Esta semana Silverio y Sugei abrieron la pista de baile al ritmo del merengue y Andrea Legarreta los calificó de una manera muy acertada. Sugei... Un melodrama, como dice la sección de la vida real, porque era imposible creer que él se hubiera tratado de defender de una mujer que estaba totalmente desarmada y que ya había sido golpeada anteriormente. Así que, pues, bueno, que nos quede elección, Omar. No hay que hacer eso. No hay que hacer eso. Hay que portarse bien. Hay que portarse bien. Y hay que comer rico, hay que botanear. Oigan, cinco años y hay que festejar a lo grande. Entonces vamos a entrarle a esta bola de queso, que es de verdad una o esfera de queso. Veamos algunos de esos momentos que quedaron inmortalizados en las redes sociales para siempre, para toda la vida. Estamos seguros de que algunos de ellos no los vamos a contratar aquí. ¡No! ¿Estás seguro? ¿Seguro? ¿Segurísimo? Mejor no hay que llevarnos así de pesado. ¿Por qué uno? ¡Nunca sabe! Comenzamos con uno de los tropiezos más épicos en la televisión. Esto pasó en Cuéntamelo Ya. Y fue protagonizado por el Burro Van Ranking en su celular, quien enseñó los secretos más ocultos. ¡Ay! Y más cachorros. Soriano. Bueno, también se aventó un clásico de la televisión mexicana. ¡Aviso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Escenso! ¡Escenso! Imagínense, chamacos, estar en plena entrevista y terminar vomitando frente a todos en un programa en vivo. ¡Oiga! Y de hoy pasamos a sabadazo, porque en este programa, Laura allí recibió tremenda embestida luego de reprochar que la vaquilla, pues, no la pelaba. ¡Ay! 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 ¡Ya se muere! ¡Ya se muere! ¡Ya se muere! ¡Ya se muere! Buenísimo, buenísimo. Pero a esta divertida lista se suma una conductora que no se sabe ni el nombre de sus compañeros. ¿Cómo ven? ¡Bien! Brenda Besa. La vaquita está como un poquito pasada de tamales. La mandamos con el niño José Ángel Saucedo y prepararon tamales y se amanecieron. ¿Verdad? Vamos a vernos. ¿Aquí está como un poquito pasada? ¡Oh! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Crállate! ¡Cállate! 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 Luego, que recoja el tarado de Juanito. ¡Ay! ¡Buenos miembros! ¡Venga! Aquí no estamos para desmentir a nadie, Juanito. ¡No se muere! Pero ya, 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 Juanito. ¿De qué se trata? Una trompetilla En el momento Además Juanjo ya tenía experiencia supli No disfrutaba tanto De seguro Aquí a los compañeros, pues qué tal aquí el pol Cuando se le rompió el pantalón Incluir en esta Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde